Premios TV y novela, premio a lo mejor de las telenovelas a las que usted y yo disfrutamos todas las noches por Univision, pero en esta ocasión tuve la oportunidad de colarme ahí detrás del escenario y ni se imaginan todo lo que pasó. Y la ganadora, la mejor actriz protagónica es Maite Perroni. Sí, ha sido una noche muy emotiva y muy especial y bueno, quiero agradecerle a toda la gente, a todos los lichitos y lichitas que confiaron y creyeron en nuestro proyecto y en mi personaje y a toda la producción, al elenco, a todos creo que hicimos un proyecto muy bonito y afortunadamente logramos llegar a los corazones de la gente. Te veo más feliz que nunca, acompañada por tu novio por ahí, todo va muy bien, ¿no? Bien, todo muy bien, así es, sí, contentísima. Feliz. Sí, muy feliz, no me puedo quejar de nada. ¿Oda Perron? No, yo sí, estamos muy bien. Bueno, me alegra verte a Maite, chicos. Gracias, igualmente. Óyeme, este es tu año. Ay, muchas gracias, padrísimo. La verdad, no esperaba ganar, no esperaba ganar, es, es, pues es muy lindo que te reconozcan tu trabajo, aparte amo lo que hago mucho. Me siento muy contento por el logro de mi hijo, me siento muy contento por el logro de Arturo, me siento muy contento por Gonzalo Murat, me siento muy contento porque Carlos me invitó a este gran proyecto que se llama Que no me dejas, y por ese gran personaje que se llamó Gonzalo Murat y que próximamente lo van a ver ustedes, y espero que sea del agrado como ha sido hasta hoy de toda la gente que lo ha visto. Ay, 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 Dios de mi vida, ahí está mi papucho. ¿Quién? Ay, no, agárrame, agárrame que me voy. Agarro, agárrame. Jorge Salinas, ve. ¡Mira! Jorge Salinas, ay, no. Oye, comadre, es más guapo en persona. Jorge Salinas, hazme un hijo. Somos amigas desde hace tiempo, desde que estábamos en la escuela comercial. Salió el primer número de mi novela, lo compramos juntas, sin señor, perdón, pero como ya salimos en la tele, habla con nuestro manager, pero no podemos dar entrevistas así como para mí. Voy a decir una cosa, aguas, Pandora, el grupo Pandora, aguas. Cuídense.